Continuamos desde donde quedamos en la parte anterior. Dios mío, hubo demasiada emoción en el capítulo anterior. No me esperaba tanta epicidad junta. La muerte de la Signora después de haber combatido con ella. Tenemos lo que sería, si no me equivoco, igual me equivoco, corríjame si es así. Pero la primera muerte de un personaje, por así decirlo, principal dentro de la línea presente de la trama. Porque en el pasado, bueno, murió mucha gente durante la guerra y esto, que lo otro, bla, bla, bla. Pero en la línea presente, un personaje importante que hubiese muerto, que yo recuerdo ninguno. Está bien, la Signora es una villana y bueno, todo lo que quieras, pero murió. Y lo vimos en cara. Encima me encantó que te lo recalcaban ahí mientras el tabibito iba caminando en modo emo. La Signora ha muerto, ha muerto. Ahí en el centro de la pantalla, ha muerto, en fin, bueno. La aparición épica de Kazuha con la resistencia. La salida en modo emo del tabibito. La activación de la visión de Kazuha, de la segunda visión que es la del amigo. Que encima se escuchó la voz del amigo, pero no sé si será algo representativo meramente. Al hecho de que se haya activado la visión o realmente le estaba hablando desde el otro mundo el amigo. No lo sé. Ya iremos viendo cómo se desenvuelve todo. Pero ahora, continuemos. Que Dios mío. ¿Por qué de repente tan cute la voz de la Shogun? Ah, bueno, supongo porque... Bueno, igual no he entendido yo bien el concepto de las dos Shogun Raiden que hay. O sea, no entiendo bien si la marioneta que está por fuera es simplemente una marioneta que no se entera de nada de lo de dentro. O sea, me refiero que esta EI, esta Shogun Raiden, no se entera de nada de lo que pasa afuera. Y simplemente tiene la marioneta en modo automático. O si se enteraba de lo que pasaba afuera. Aunque, pero no sé, tiene pinta de que no. Ahora veremos. Los Fatuis engañaron a la Shogun Raiden. ¿Te parece poco con todo lo que hicieron? ¿Sabes acaso todo lo que ocurre fuera? La gente de Inazuma ha pagado un precio muy alto por el decreto. La gente de Inazuma ha pagado un precio muy alto por el decreto. ¡Epey! No, no. No se entiendo. 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 Este plano de la Eutimia es producto de tu conciencia. ¿Cierto? 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 ¿No sabes? ¿Cierto? 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 Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Y se vino el combate nomás. Ay no, tenía que romper una de esas mierdas, fuck. Fuck, me había olvidado del entrenamiento, recuerda el entrenamiento Tabibito, recuerda el entrenamiento. Recuerda lo que practicamos contra el monigote ese de... de Yae. Dios, está muy fuerte el combate de Shogun. Decir que tengo a Kiki y el escudo de Songli. Como para... Contrarrestar un poco pero... Como para mitigar un poco los daños. Adiós. ¡Ah! ¡Ay, Dios! Este es morigua, ¿tendrá todo este movimiento así, eh? Voy a dar contes Ay, Dios, no me acostumbro a los movimientos Encima es que estoy todo el rato sin estamina También, eso es un pequeño detalle a tener en cuenta Ok, bueno, ese es el rato, sencillo de esquivar Ok, hay que aguantar Pero no tengo estamina para correr, me cago en mí Ok, momento de esquivar Todavía no Todavía no Necesito el escudito de Songly Momento de combate Se prendió esta mierda El amuleto ¿Nanjo? ¿Has pensado de nuevo? ¿Ya es? Miko, ¿esto es lo que se ha hecho? ¿No? ¿Habéis que se ha hecho un ejemplo de la naturaleza? No me ha olvidado que no me ha enseñado a quien le ha enseñado Si, ¿no? Si, ¿no? 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 a las personas que nos ayudaron a los hombres. ¿Tenemos las ambiciones, las ambiciones de todos con nosotros? ¿Dios? 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 Las ambiciones de todos. El verdadero combate, empieza ahora. No me siento orgulloso de esto Pero tienes que caer Dios, que épico con la música Vamos a darle un poco de protagonismo a través de lo que supone que es el prota de la historia Y no combate nunca el pobre Vamos, que tenemos las ambiciones de todos Incluida la de Tepey Vamos, está vivito Las ambiciones de todos están contigo ¿Taría Darko antes de nuevo? Estos últimos momentos Van para el Taibito Un momento de brillar, Taibito Llega ahora ¿Ganamos? ¿Por qué se puede creer la fuerza de ellos de la esperanza de la esperanza? Estuvo intensa la cosa Me encantó Me ha encantado Cuando las personas avanzan con todas sus fuerzas Pueden superar las expectativas del dioses Si Vamos a ver Sí, siempre. En el lugar de la luz, la luz de la luz de la luz de la luz. Mi es la luz. La pelea contra la serpiente ¿Demonio que había atrás? Pero, la pelea contra la serpiente La pelea contra la serpiente Pero, la pelea contra la serpiente ¿Dónde está la pelea contra la serpiente? Pero, la pelea contra la serpiente ¿Vos conoce los cubitos eso? ¿Me tenés recuerdos? La pelea contra la serpiente Ahora, es una gran hermosa La pelea contra la serpiente Yo no soy un rato La pelea contra la serpiente La pelea contra la serpiente ¿Qué es eso? 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 Cuando el cuerpo de la vida se deshidrató, el espíritu se convirtió a la luz del cielo. No se convirtió en el mismo tiempo. El espíritu se deshidrató a la luz de la luz. Así es, siempre. ¿Qué fue lo que hiciste en el rey de la moneda de la moneda de la moneda de la moneda? corto acá y grabo porque el teléfono ya está muriendo como de costumbre grabo la parte faltante y le agrego este vídeo también así está todo completito si es que es la última parte esto y no se alarga demasiado